¡Suscríbete al canal! Por fuera corre el 7, Shusho Time, pasaron el boquerón, adelante el 6, Mister Law, 3 cuarto cuerpo, lo sigue adentro el 1, Rapero Ave, por fuera corre el 5, Café Beauty, cuarto ubicación abierto para el 8, Emisario en los últimos 170 metros, por dentro el 1, Rapero Ave, medio cuerpo de ventaja, lo sigue por fuera el 6, Mister Law en los últimos 20 metros, el 1, Rapero Ave gana la séptima y cruzaron el disco. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.